Buenos días. Bueno, amanecimos más o menos 7 de la mañana con un robo en el comedor. Me reventaron la puerta del costado, me robaron envase de gas, mercadería que teníamos guardada como una reserva para esta semana, esperando la mercadería de la municipalidad que nos pueda proveer. Y bueno, estos son los delitos que por ahí vienen sucediendo bastante seguido en el barrio y con una seguridad tremenda. Estamos en el comedor, se llama el comedor de Esperanza, estamos en la calle Salta 2610, en el barrio Nicolás Avellaneda. Y te cuento que hace dos meses volví a sufrir un robo, ni menos de dos meses, porque fue a fines de diciembre, me volvieron ahí en ese momento, me entraron, me reventaron la puerta del frente, la ventana, postigo, vidrio, y se llevaron otro dos envases de gas llenos, mercadería, bolsones navideños en ese momento, y lo que más por ahí se siente, las ollas, que la habíamos comprado hace seis meses, que la habíamos comprado, y que por ahí hoy, en este momento, nosotros como comedor, imposible de volvernos a comprar. Sí, mira, nosotros les damos vianda, nosotros tenemos 160 personas, de los cuales son niños, adolescentes y adultos mayores. Nosotros estábamos funcionando los días lunes, miércoles y viernes, cena, y martes y jueves merienda, que más o menos son entre 50 y 80 niños y adultos mayores, lo que es la merienda. Funcionamos de lunes a viernes nosotros. Bueno, en este momento no estábamos funcionando, porque no tenemos, digamos, la mercadería, y esperando que la municipalidad nos pueda proveer la mercadería para empezar a cocinar. Sí hemos venido haciendo algunas comidas, todos los días que te dije, porque yo ya teníamos como reserva de mercadería, y bueno, en este momento veníamos haciendo una día a la semana, hasta que se vuelva a normalizar todo. Por ahí, con el cambio de gestión, digamos, esperando eso, que la nueva gestión nos pueda proveer la mercadería. Mira, nosotros vino la policía, hicimos la denuncia, bueno, tomaron fotos de la puerta que está reventada, y cámaras en el barrio no hay. La verdad que pedimos seguridad en el barrio, porque como vuelvo a repetir, esto es el barrio de nadie, una inseguridad tremenda, acá roban, no tienen día ni horario, roban a la fiesta, roban en la mañana, en la madrugada, en la noche, a toda hora y a cualquiera, digamos. Ya no tienen contemplación, ni siquiera en el comedor. O sea, porque un, digamos, entrar a robar un comedor, que nosotros ayudamos a la gente, nos cortan las manos, la verdad, nos cortan totalmente las manos, y bueno, nosotros somos un grupo de personas que trabajamos solidariamente, que no cobramos nada, lo hacemos a honores, y por ahí es la bronca, la impotencia de no saber qué hacer, y que necesitamos una respuesta también de que nos puedan proveer seguridad en el barrio.